Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una vez más al canal y como podéis ver en el título hoy os traigo un, digamos, haul de compritas de Primor Bueno, para los que no lo sepáis, Primor ha abierto una tienda nueva en Zaragoza, ¿vale? En el centro comercial Puerto Venecia y nada, he hecho varias compritas, ya conocía la marca conocía las tiendas, cuando había ido a otras ciudades y bueno, quería haceros un vídeo sobre las compritas que he hecho en Primor que han sido varios días y alguna otra cosita que he tenido por ahí y por no dejarlo suelto, digo, se lo voy a poner también Así que ya sabéis, si os apetece quedaros a ver el vídeo, pues empezamos ya Bueno, lo primero de todo deciros que el día que abrió Primor, ahí estábamos mi hermana y yo en plan todo locas tuvimos que ir el día que abriera porque como no podíamos perdernos, pero es que había que ir sí o sí era algo que había que hacer y bueno, fuimos las dos ahí todas emocionadas y demás y bueno, vimos la gente que se había vuelto debido a volver loca porque es que fuimos a por un producto en concreto a las dos que dijimos, cuando llegamos le preguntamos a una chica porque la encontramos y dijimos, pues la habrán vendido o yo qué sé, o no la habrán traído, pero no, le preguntamos a la chica y nos dijo que es que se había agotado y dijimos, pero cómo se ha podido agotar si son a las 5 de la tarde y habían abierto por la mañana así que bueno, nos quedamos con las ganillas de comprar eso y alguna otra pesta más pero que luego lo conseguí otro día así que no os preocupéis que os avisaré del producto que es y nada, pues deciros que había unas ofertillas en plan de 3x2 en la zonita de, digamos, lo que es el Rincón Beauty, que le llaman y eso por ser los primeros días así que aprovechamos a comprar, a hacer algunas compritas y bueno, pues empiezo ya, os voy a decir precios y todo el primer producto que compré, vale, que mi hermana también se lo llevó fue el Serum de Delia es un tratamiento intensivo antiarrugas revitalizante aún no lo he estrenado, porque lo tenía por ahí metido en la bolsa y bueno, pues yo no había oído hablar mucho de ella, del Serum mi hermana me dijo que sí, que estaba bastante, que ahora lo estaban probando muchas chicas tal, y chicos, pues por el precio que valía 1,99 me dijimos, dije, pues oye, vamos a probarlo a ver qué tal así que nada, yo os contaré qué tal cuando lo abra, que lo tengo que abrir ya y eso, muy baratito y por el precio, pues oye, quién no se pone a coger quién no echa esto en la cesta vamos, era algo un pecado no comprárnoslo luego, en segundo lugar, me llevé una manteca, vale, una manteca corporal de la marca Farmona yo me llevé este olor, que es el de melón y sandía que por cierto contiene 275 mililitros y me llevé esta, que era eso, de melón y sandía había otra que también me gustaba mucho, que era de cereza que como me, bueno, si me gusta que me gustará me llevaré también la de cereza no os lo puedo enseñar porque está cerradita, eso sí vale, tengo otras para gastar antes, no la quiero abrir y es que sé que me va a gustar porque es que últimamente estoy súper adicta a las mantecas corporales o sea, que me pones una crema hidratante y digo, quítamela a mí dame una manteca corporal por lo que sea y bueno, como me encantan los olores frutales en las cremas, los geles y demás dije, me la llevo sí o sí aunque tenga otras, pues ya la guardo y ya la abriré para cuando sea y esta me costó 2,50 euros había también geles y esfoliantes corporales, creo creo que sí o eran solamente geles no me fijé mucho en los geles, la verdad y valían eso parecido la verdad que estaba muy bien luego necesitaba una máscara de pestañas porque la que tenía se me había gastado la que utilizaba normalmente y tenía unas en casa pero que eran una auténtica castaña y dije, es que no las voy a utilizar me salieron súper baratas y dije, no me gustan no las voy a utilizar así que Paula cómprate una máscara de pestañas y me decidí probar esta de Sleek es la Letal Lent la numeración es 422 Blackest Black no hay mucha complicación tienen dos esta que da longitud y otra que da volumen y bueno, decidí probar esta y como me gusta mucho la marca ya la he probado llevo bastantes días probándola y me gusta porque tiene el bupillón de silicona ¿vale? y son tiene las cerdas muy pequeñitas entonces es es muy fácil de utilizar de manejar no te manchas enseguida el párpado que a veces que te maquillas te aplicas la la máscara de pestañas y te manchas y es un rollo y eso la verdad que me está gustando bastante no es la mejor máscara del mundo no te hace pestañas de cine pero para todos los días y demás sí que me gusta y me costó 8,49 luego me llevé un labial ¿vale? de Wet n Wild estos son de los de la gama esta mate no sé es que no sé solamente si es una gama o no este es el tono en 904B Rosewood y no sé pues para probarlo y como había el 3x2 del Rincón Beauty me salió gratis y como pues es que había que hacer de 3 en 3 y dije pues me llevo dos cositas de Rincón Beauty pues una me sale gratis así que me llevé este labial que también se lo cogió mi hermana y dije pues me lo voy a coger igual por no ponerme a pensar dije el color es bonito así para todos los días así que me lo llevé y me costó gratis pero costaba 2,99 ¿qué más? luego me quería probar también unos unos polvos de Essence ¿vale? los Stay All Day los que duran 12 horas porque mi hermana me había dicho que son un clon de unos de Mac ahora no me acuerdo de cuáles y eso pues los quería probar porque se me habían gastado mis polvos compactos de unos que probé de Kiko que han sido horribles o sea horribles no me han gustado nada no me los pienso volver a comprar fueron a la basura fue la mayor satisfacción de mi vida el tirarlos a la basura no me matifica bueno me matificaban en el momento pero luego a la hora me salían brillos por todos los lados y eran horribles así que tengo otros para gastar pero quiero probar también quería probar estos yo me cogí el tono 10 el Matte Beige y bueno pues ya os contaré cuando los pruebe si me gustan si me matifican si duran 12 horas como pone y demás y estos me costaron 4,49 luego otro día otro día que fui con una amiga me compré tres cositas también aprovechando el 3x2 eso es una locura o sea es que era ir allí y comprar y es que comprabas por comprar casi pero oye es que había que aprovechar en fin si es que somos de lo que no hay bueno me llevé estas extensiones de pestañas ¿vale? son fibras para extensión de pestañas de Catrice ¿vale? este producto yo lo había visto ¿vale? y quería probarlo es el Last Boost y yo lo había visto y quería probarlo ¿vale? son unas fibras tal cual ¿vale? son unas fibras ¿vale? que son pues eso pelitos blancos que lo que hacen es eso pues hacer para que pues a tener se me traba la lengua eso hacen son como extensiones de pestañas entonces el modo de utilizarlo porque ya lo he utilizado lo he probado tú te aplicas una capa de tu máscara de pestañas normal habitual y de seguido te aplicas los pelitos ¿vale? se quedan adheridos a la máscara de pestañas y una vez que están secas como yo lo hago te aplicas una segunda capa de máscara de pestañas para tapar los pelitos cuando son blanquitos pues para tapar los pelitos blancos a mi más que darme longitud y demás me da más volumen y me gusta bastante que he combinado con la máscara de longitud de slick me gusta bastante y estoy bastante contenta con ellos no se me meten en los ojos ni nada o sea se me quedan en las pestañas así se quedan blanquitos pero bueno luego utiliza esa máscara de pestañas encima y genial la verdad que me gusta bastante es de catrice eso y están vamos es un ni al fijo que no es ninguna colección ni nada y si se me gastan yo creo que me lo volvería a comprar vamos porque me han gustado y me han costado 5,19 luego me cogí un lápiz de ojos vale de slick también soy súper fan súper adicta a este lápiz de ojos es el hola line no no tienen creo que no tienen diferentes gamas es simplemente unos lápices de ojos que tienen en diferentes tonos yo me cojo el tono negro vamos el el noir el 289 289 que es en negro a negro y es que me encanta porque es que yo que soy tan yo siempre me maquillo la la waterline y me dura carros y carretas o sea he probado otros lápices de ojos y no me aguantan tanto ni nada pero este me aguanta una pasada encima es enorme me costó 5,99 eso sí que me ha me ha costado siempre en todos sitios porque los precios de Sleek son fijos digamos y dije aún tengo uno que lo acababa de empezar pero dije pues es que lo voy a utilizar me lo compro y lo tengo ya y luego me cogí para completar el 3x2 que os digo un labial de Sleek vale solo tenía uno que me lo regaló mi hermana y la verdad que me gustaba y demás y dije pues chico voy a probarlo y yo que sé bueno probarlo que ya lo se probó pero dije pues voy a llevarme me cogí el tono OMG 784 y es un rojo raro o sea yo lo veo rojo fucsia no sé es muy raro así es sin plan llamativo ¿vale? rojito rojito yo que soy tan fan de los rojos y bueno pues con el perfilador adecuado y demás genial y este me costó 5,99 y esas fueron mis compras en primor deciros que ambos días ¿vale? nos regalaron cositas ¿vale? el primer día que fui nos regalaron esta colonia que no me gusta nada pero bueno yo que sé es que no me gusta no yo es que soy de olores super 3 colonias que me gustan y no sé no salgo de ellas entonces soy muy así para las colonias me gustan esos olores ya no sé que sea un olor que me encante no me va menos de estas de estas que no sé ni de qué marca es mixer horrible no sé alguien se la daré la regalaré porque a mí no me gusta y ya está pero bueno oye el detalle es un detalle la verdad que regalen cositas y luego el otro día que fui me si es que me he dejado lo más importante lo que os tenía que enseñar que no habíamos conseguido mi hermana y yo que cabeza de verdad esto es horrible bueno que es que esto me lo regalaron ese día que fui a comprar eso me regalaron una muestrecita de la colonia de Moschino la pink bouquet y bueno ya os contaré la verdad que es una monada la cajita viene aquí la colonia ahí super bien y tal no sé esto sí que veis estas colonias que no me ha gustado probarlas viene es una mini tallita de estas de colonia que no la he probado ni nada pero no sé es un detalle prefiero que me regalen esta mini talla de colonia de Moschino que no es esa rara que no conoce nadie la verdad y lo que os tengo que enseñar que eso fue lo que nos quedamos mi hermana y yo con las ganillas de probar que no que se había agotado cuando fuimos y pasados los días yo que voy mucho por Puerto Venecia pues entré el otro día con mi chico y dijimos y dije ay voy a ver si está esto que es que nos quedamos me manello con las ganas de ver y tal voy yo allí y digo ay no lo veo no habrán repuesto aún y me giro así y veo un mueble con tres unique one y dije me los llevo ya o sea había tres y cogí dos uno para mi otro para mi hermana y es que estaba súper barato porque es que un primor cuesta 6,95 es que yo lo he visto en tiendas por ahí de pues tiendas de peluquería y demás o sí que venden productos de peluquería y demás es que lo he visto hasta por 12 y 13 euros bueno como os iba diciendo porque se me ha cortado la grabación porque siempre se me corta no sé qué hago pero siempre se me corta bueno pues me llevé el unique one que me moría de ganas yo que utilizo tantísimo planchas secadores rizadores bueno estoy todo el día lavándome el pelo me lo seco pues entre que voy al gimnasio y como lo tengo largo y me lo estoy todo tocando y demás se me desocia muchísimo y dije pues un protector para el cabello que yo que lo llevo larguito las puntas se me estropean en seguida pues quería probarlo sí o sí y probamos que yo quería probar el original el otro que es el de coco la verdad que no me llamaba mucho la atención y es que me muero de ganas por probarlo es así y mi hermana también lo quería cogí dos dejé ahí uno y seguramente duraría horas o sea horas porque es que está súper bien de precio y bueno es así que han sido mis compras de Primor y luego hice un par de compritas más en otras tiendas ¿vale? ya que estaba yo en Puerto Venecia fui a por mi tónico facial de la gama T3 de Body Shop el que tiene así un polvito debajo ¿vale? que bueno pues ya que estoy aprovecho me lo vuelvo a comprar porque aún me queda el mío pero bueno es de estas cosas que dices aprovecho a comprármelo que si no luego el día que lo necesite no tendré tiempo de ir a a comprármelo y este me costó espero que ahora no lo veo 8,5€ 8,5€ me dura bastante porque aplico un poquito en el algodón y me lo extiendo y demás yo lo que hago es agitarlo la chica me dijo no, no hace falta que lo agites pero digo chico a mi me gusta agitarlo del todo y que se mueva todo el liquidillo y se mezcle bien con todo el producto que a principio cuesta un poco no os creáis y bueno eso para reponer el que yo tenía y luego me compré dos tres esmaltes de uñas en la tienda de Klairs vale uno me lo cogí un día y otros me lo cogí otro día otro otro día sí es que ya no sé ni hablar el primer día me cogí este vale que es en tono granate yo le llamo Burgundy porque me hace mucha gracia la numeración es la 29,52,8 en tono red gel vale y eso es de estos que pone que tiene efecto uñas de gel y eso en tono granate que se lleva tanto este invierno ya lo he utilizado me encanta te combina con todo el resto de conjunto que lleves y genial y luego sé que lo voy a utilizar muchísimo y tanto este como los otros perdón tanto este como los otros que me cogí me costaron 2 euros y los otros que me cogí son esmaltes de estos de efecto no se van a ver nada ni se va a apreciar y demás pero bueno lo que os digo os dejaré fotos en el blog para que os metáis y las veáis así rápidamente no me enrollaré mucho ahí eso tonos este es tiene como muchas purpurinas a mi parece como confeti o sea como palitos de confeti en plata rojo morado yo diría que hasta negro es que no lo veo bien bueno y este es el tono el tono tinsel vale lo mismo os dejaré las numeraciones y todo y el otro es este es más tipo confeti confeti de diferentes tamaños formitas y es blanco negro y plateado y es el tono fireball en plan bola de discoteca y bueno eso sí que estos no los he probado aún a mi me gustan los esmaltes tipo efectos utilizarlos con un esmalte ahí en plan bien chulo de abajo y aplicarlos encima y lo mismo 2 euritas me costaron bueno chicas y estas han sido todas mis compritas espero que os haya gustado y bueno ya lo que os he dicho os dejaré en el aquí abajo en la cajita de información os dejaré el enlace directo al blog para que os metáis veáis fotos más de cerca de swatches y demás y nada pues ya sabéis si os ha gustado suscribiros deditos arriba y si tenéis cualquier sugerencia de vídeos que os apetezca ver o lo que sea yo estoy abierta a cualquier tema que queráis y ya sabéis me lo podéis dejar por aquí en instagram en el blog donde queráis vale así que nada chicas nos vemos pronto chao